Mirar que he olvidado comentarlo, pero ya hace rato salió un nuevo tráiler de la película Nanatsu no Taisai el rencor de Edinburgh. Película que para ser sincero, a veces olvido que está en producción. Pero con el nuevo tráiler podemos ver que... nada nuevo o nada que no sepamos. Lo único que sí noté en este nuevo tráiler es que en efecto, la animación que vimos en el primer teaser será la calidad que tendrá la película. Y convengamos que no es la mejor calidad, así que por ese lado no esperemos ninguna sorpresa. Que ojo, tampoco es la peor animación del mundo, pero ese 3D no favorece a ningún personaje. Yo por mi parte aún espero que la historia sea interesante, no por nada se llama parte 1. Quizás en la parte 2 veamos a Lancelot, que siendo sinceros es el personaje que más ganas tengo de ver.